A partir de hoy el cielo de Fuerteventura del norte de la isla se llena de color, de creatividad, de movimiento, con una cita muy esperada. Hablamos del Festival Internacional de Cometas que celebra su edición número 36. Silvia Pérez, buenos días. Buenos días Marta, buenos días Canarias. Cuando llega noviembre está una de las fechas más esperadas porque el cielo del norte de Fuerteventura se llena de color, de creatividad y de cometas que nos anuncian que ha llegado el Festival Internacional de Cometas que ya está aquí, que hoy comienza en la Playa de la Concha en Cotillo. Vamos a saludar ya a su organizador, muy buenos días Jacinto. Hola, buenos días. Esto es una maravilla poder estar aquí, está feo que le diga yo, pero lo es, vea que sí. Es una maravilla y para nosotros mucho más. ¿Cuántas cometistas tenemos este año? Este año estamos sobre los 210 aproximadamente. Nos están faltando algunos porque no han podido venir y porque hemos tenido algunos problemas de salud, los que vamos siendo mayores, pero bueno, están bien. ¿Cómo hablábamos antes de cómo había surgido este festival de una forma así muy espontánea? Empezaron unos cuantos amigos y hoy son muchísimos y se ha convertido en todo un referente para Fuerteventura. Sí, empezamos con, éramos cinco y ahora estamos ya en 200 personas que vienen y cada vez pienso que será un poco más porque este es uno de los mejores festivales que hay y del mejor viento también. Hablábamos que solo le supera un festival en Europa, que este es uno de los grandes festivales europeos y el mayor de toda España. Sí, el de Fano, eso está por ahí arriba, cerca, para arriba de Holanda y entonces ese sí, porque empezó antes que nosotros, pero sigue continuadamente. En España ahora está quedando el de Valencia, que es el que más antiguo es también, pero no la misma antigüedad nuestra, sino menos. Vemos, Jacinto, hay cometas de todo tipo, hay cometas en el cielo, pero también hay cometas en la arena. Cada vez, cada año se van superando los diseños más llamativos, más coloridos y con muchísimo movimiento. Sí, cada persona hace durante el año en Alemania, en Italia, allí los países son más fríos y pueden trabajar durante el invierno en sus casas y van fabricando modelos que luego traen aquí y prueban y resulta ser que si funcionan bien aquí, funcionan bien en toda Europa. No los testean aquí en Fuerteventura. Sí, sí, este es el test de cometa. Jacinto, este fin de semana, vente para acá, tenemos un festival repleto de actividades, el viernes, el sábado, para toda la familia y además con una exhibición de cometistas profesionales. Sí, el viernes tenemos los niños que van a venir a la playa, a los cuales se les regala una cometa, los mayores les enseñamos cómo se monta la cometa y ellos vuelan y se divierten ahí con ella. Después tenemos en la misma playa la presentación de la cometa que llevamos para que el alcalde la eleve y después ya a disfrutar del día. Jacinto, hoy está comenzando este festival, pero se espera que muchísima gente venga hasta aquí, hasta el municipio de La Oliva, para celebrar este festival de cometas y disfrutar del colorido. ¿Los invitamos? Sí, sí, invitamos a todo el mundo. Que vengan, que vengan, que aquí les enseñamos hasta volar cometas. O sea que no es que sea acaparador en nosotros, sino le enseñamos. Jacinto, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder estar aquí con usted, que nos muestre esta maravilla de festival. Siga adelante para que esto no se acabe, porque 35 años son muchos. Muchísimas gracias. Yo espero que siga estos muchos años y que yo los pueda ver también. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Pues nosotros hacemos extensiva esa invitación a que vengan a este Festival Internacional de Cometas. Hoy ya están en Cotillo, pero a partir de mañana irán a la playa de Corralejo todo el fin de semana, un fin de semana para no perdérselo y para venir hasta Fuerteventura para disfrutar del sol, de la playa y de las cometas.